Son las 8 y 6 de la mañana de este domingo primero de abril, domingo de resurrección, sin duda, el más importante día en el calendario católico, puesto que si bien la Navidad se celebra quizá con más aún intensidad, este es un día que figura en el Evangelio y que es el fundamento de la fe cristiana, ¿no? El hecho de que Jesús haya resucitado después de haber sido ejecutado el día viernes. De manera que un saludo a todos los oyentes y televidentes de RPP que tienen derecho naturalmente a tener un día de recogimiento y de reflexión en el seno de su familia. Por nuestra parte aquí en RPP seguimos haciendo nuestro trabajo que es tratar de aclarar con la ayuda de los actores de la noticia lo que pasa en nuestro país para tener una idea más clara de hacia dónde estamos yendo, qué fuerzas nos hacen avanzar y qué fuerzas retrasan nuestro desarrollo. Por eso Ricardo Gómez Palma y quien les habla estamos comprometidos aún en un día feriado como hoy a contribuir a nuestra manera con nuestro país y para eso hemos invitado a dos personalidades de nuestra vida pública que tienen en común haber ocupado el cargo que desde mañana ocupará oficialmente el señor César Villanueva. Ellos son Jorge del Castillo, un actual congresista de la bancada de la APRA que ha sido primer ministro durante más de dos años de manera que conoce perfectamente qué desafíos propios de la función enfrentará el señor Villanueva y que nos dará su opinión sobre la circunstancia política en la que comienza este nuevo gabinete. Y junto a él Luis Solari, médico de profesión, autoridad de una importante universidad en Los Olivos, Universidad Católica, sede de la sabiduría, en latín sede sapientiae y que ha sido primer ministro también al mismo tiempo que ministro de salud, de manera que tiene una experiencia específica en un sector clave. Quisiera por eso comenzar preguntándoles con qué experiencia llega César Villanueva, que como sabemos es un administrador de empresas y que ha sido presidente de una región importante, la selva norte, San Martín, y que se desempeña como congresista desde hace año y medio, después de haber sido primer ministro, es cierto que durante pocos meses, durante el gobierno de Ollanta Humala, hace ya más de cuatro años. Buenos días Jorge del Castillo, buenos días Jorge Solari. Buenos días, buenos días a los oyentes, televidentes, buenos días Ricardo. Señor del Castillo, ¿con qué experiencia cuenta César Villanueva para inspirar confianza desde que tome la jefatura del próximo gabinete que se nos dice, prestará juramento mañana lunes a las cuatro de la tarde? Bueno, usted ha reseñado muy bien la experiencia de él. Yo más bien quisiera comentar lo que de afuera tenemos la experiencia sobre él. Y yo tengo la impresión que es un hombre ecuánime, sereno, ya ha pasado por una experiencia como el ser primer ministro en circunstancias bastante ásperas, por decir lo menos, y es que eso lo ayudará a tener precaución y cuidarse de las cosas y también saber tomar algunas decisiones. Me parece que la experiencia regional es muy importante en este caso, pero yo que he trabajado con él, digamos, desde cuando él era presidente regional y yo era primer ministro. Y luego hemos compartido en el Congreso, inclusive estuvimos juntos, recuerdo usted, en la comisión del tema educativo, de la huelga educativa. Bueno, todo eso nos hizo, digamos, relacionarnos más y sin duda nos permite, me permite, vamos a asegurar que estamos ante una persona que sabrá tomar decisiones, que no va a perderse en la anécdota y que espero que sepa ser firme en circunstancias. Lo que se viene no es fácil, así que sin duda su primera tarea es el gabinete, que seguramente no va a contentar a muchos, habrá gente que, ¿por qué ponen a este, por qué ponen al otro? Así que creo que ahí tiene que terminar de pensar muy bien, hasta mañana entiendo que es la juramentación del nuevo Consejo de Ministros. Doctor Solari, sobre ese mismo tema, su experiencia con el señor Villanueva y expectativas que tiene sobre la acción. Bueno, no tengo mayormente experiencia personal como Jorge con él, solamente señalar que ser gobernador regional o presidente del gobierno regional es muy distinto que ser presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente del gobierno regional tiene que manejar su territorio, bueno, y el presidente del Consejo de Ministros tiene que manejar, ayudar al presidente a manejar el Perú. Y que ten mucho cuidado, porque por ahí he escuchado de Villanueva y sus ministros, no son sus ministros, él solo es responsable de su sector. Los ministros son ministros del gobierno, por tanto el presidente es el que preside el Consejo, el presidente del Consejo preside el Consejo cuando el presidente tiene que salir a una emergencia, lo llaman y tal. ¿Un coordinador? Según la Constitución, sí. Esta es una parte importante. Lo segundo es que el Perú en el cual fue, y el mundo en el cual fue el presidente del Consejo, ya no existe. Hoy día es un mundo totalmente distinto. Hoy día las relaciones internacionales del Perú son distintas. Hoy día, mientras que antes mandábamos emigrantes a Europa, hoy día vienen emigrantes de Europa hacia acá. Y como bien ha dicho Jorge del Castillo, con grandes amigos también, con el famoso Jorgito, hemos compartido la caída de Fujimori, una epopeya inolvidable. Para mí el principal problema que va a tener él y el presidente es la conformación del gabinete. Este es el primero. Y esto va a, si ellos terminan bajando banderas y haciendo un frankenstein por contestar a varios grupos que están presionando por meter su ministro, entonces van a tener problemas porque no puede haber un frankenstein en la selección peruana, de fútbol, ¿no? O sea, perderíamos todos los partidos cuando cada uno comienza a cuidar sus intereses y no los del país. Por eso yo señalé, el primer desafío es buscar ministros que necesite el Perú. Si son o no son de la confianza del presidente. Ahí entramos ya al debate. Primero es quebrar el amiguismo que ha reinado hasta este momento. Pero, don Solari, permítame interrumpirlo ahí porque ahí empieza precisamente... La carnecita. El primer obstáculo y la carnecita, pues. Porque desde un lado, desde otro, y usted mismo acá dice, ese es el primer desafío porque no puede hacer esto y no puede hacer lo otro. Y algunos dicen, ¿y qué tal si le dejamos al presidente y a su jefe de gabinete formar un consejo según lo crean ellos conveniente, ¿no? Porque algunos dicen que no sean fujimoristas, que no sean antis, que no sean de tal o cual. Y al final, se lo ponemos muy difícil, ¿no? Bueno, nadie ha dicho que no puedan hacer. Pueden hacer lo que deseen. Son el presidente y presidente del consejo. Pero simplemente la gente mira. En las redes sociales, la carga principal que tiene César Villanueva de entrada es el tema de haber sido un opositor, un promotor muy duro en la vacancia y después ser presidente del consejo habiendo dicho que no lo iba a hacer. Entonces, esto ya lo veremos en la primera encuesta. Yo les deseo éxito a todos y que el presidente y él puedan afiatar un excelente equipo. Pero como ha dicho Jorge, viene un maretazo, ¿no? Del que hablaremos para no monopolizar. ¿Desde dónde viene? ¿Desde el este, desde el oeste, el sur del norte? Bueno, esto es como... No sé si han visto esa foto, que sale una foto del mar y el mar tiene como cuadraditos. Ese es el fenómeno de las mareas cruzadas, ¿no? Esto viene como marea cruzada, ¿no? Viene de un lado la decisión de la Corte Interamericana, de otro lado los papeles de Suiza, que van a traer el flujo de dinero con nombres, apellidos, cuentas, días, fechas, horas, etc. Y la declaración de Barata sobre corrupción, porque la anterior fue sobre campaña. Eso más lo que pueda suceder en el camino ya internamente, ¿no? Yo quisiera preguntar, después de la pausa, si lo que más afecta a la población es la expectativa de esas informaciones o la mala gestión pública. Porque lo que ha dicho Vizcarra en Piura ha sido bastante radical. Estamos ante un desafío concreto, no era político, era reconstruir los daños producidos por un fenómeno natural y evitar que hayan peruanos que están viviendo en refugios. Y él dijo prácticamente que no se ha hecho nada, que se ha invertido apenas 10% de la plata que había disponible. Yo quisiera que los dos ex primeros ministros nos digan, ya usted dijo, señor Zonari, que ha cambiado mucho en cinco años el Perú desde que el señor Villanueva fue primer ministro la primera vez. ¿Qué es lo que ha cambiado para mal? ¿Por qué no estamos...